Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, trasladar un abrazo fraterno a todas las personas que durante todo este tiempo han sufrido los efectos de la pandemia y de la COVID-19. Y, en segundo lugar, creo que debemos un reconocimiento a todas las personas que, en las peores circunstancias, han dado todo porque hoy podamos estar aquí, porque la población pueda seguir viviendo y, fundamentalmente, porque tengamos una sociedad más justa, más solidaria, donde la dignidad de las personas y el derecho a la vida y a la integridad sean un elemento fundamental a la hora de construir una sociedad justa. Desgraciadamente, estamos en un debate en el que tenemos que discutir sobre la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Creo que nadie de los que estamos aquí tendríamos… tenemos ningún ánimo en que esto hubiera tenido que llegar a ocurrir. Pero es cierto que arrastramos problemas estructurales en la sanidad pública. Y yo quiero decir que en eso comparto lo que dice la señora Ayuso. La señora Ayuso se ha dicho que es la responsable de todos los males de la sanidad pública de Madrid. Y es injusto. Es injusto porque es el resultado de la implementación de los recortes y el desmantelamiento de la sanidad pública que responde a un proyecto neoliberal donde se ponen en el centro los intereses económicos de las grandes multinacionales que han aterrizado como buitres en la sanidad de nuestro país. Y nosotros y nosotras sí que queremos decir que hay problemas estructurales y estamos de acuerdo. Problema estructural número uno, la precariedad, la precariedad del personal sanitario. Necesitamos un compromiso del conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara y del conjunto de las comunidades autónomas para acabar de una vez por todas con la precariedad estructural del sistema sanitario. No nos lo podemos seguir permitiendo. Lo dijimos, lo hemos dicho durante estos meses intentando aportar en el sentido de buscar fórmulas que ayuden a cuidar a la población de este país. Y partiendo de que es cierto que ahora es difícil hacer cambios estructurales, si era posible empezar a marcar la tendencia. Y lo planteamos en las comisiones de sanidad y planteábamos, además, tendíamos la mano al conjunto de las fuerzas políticas, muchas de ellas con responsabilidades en ejecutivos autonómicos. Y decíamos, si ahora tiene que haber refuerzos, que es evidente que tiene que haber refuerzos, ¿por qué los refuerzos en el sistema sanitario son con contratos de una semana, de un mes o de tres meses, cuando existe una previsión de que la pandemia va a durar como mínimo hasta junio del año que viene? ¿Cómo puede ser que nos echemos las manos a la cabeza diciendo que no hay personal sanitario para venir a la Comunidad de Madrid cuando los contratos que se ofrecen no sirven ni para poder alquilar una vivienda? Realmente no entendemos que es un elemento esencial cuidar a quien nos cuida y poner en el centro que una de las debilidades que ha tenido este sistema sanitario no se deriva de la gestión concreta que se ha dado ahora, sino de cuestiones estructurales, como ha sido precisamente el maltrato sistemático al personal sanitario en sus condiciones laborales y, en primer lugar, en la estabilidad en el empleo. ¿O acaso creemos que nuestros médicos, nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros auxiliares y nuestros celadores no preferirían estar aquí que tener que irse a otros países? Pero hay que ofrecerles condiciones, hay que darles la oportunidad de que se puedan quedar aquí para tener una vida profesional que les permita realizarse precisamente después de ser de los mejores profesionales de Europa. Y eso también tiene que ver con esas medidas de estabilización en el empleo con propuestas sencillas. Hay a quien le gusta dar medallas. Nosotros no es algo que especialmente nos guste. Pero sí creemos que ahora que tiene que haber procesos de estabilización de las plantillas, todos los profesionales del sistema sanitario que han estado dándolo todo durante estos meses y que van a tener que seguir dando mucho. Deberían tener un reconocimiento por parte de las administraciones públicas. Y eso, cuando vas a hacer una oposición, si tú has estado en primera línea dándolo todo por nuestra gente, tienes que tener ese reconocimiento aumentando la puntuación en todos los concursos y en todas las oposiciones que haya para poder acceder al sistema sanitario. Pero para eso no lo vamos a poder decidir aquí. Tenemos que conseguir establecer dinámicas de cooperación. Tenemos que ser capaces que ese consejo territorial también hable de estas cosas. Y tiene que haber compromisos políticos desde el ejercicio del autogobierno. Desde el ejercicio del autogobierno. Pero al mismo tiempo, teniendo muy claro que tienen que existir criterios compartidos para poder conseguir, precisamente, los mejores objetivos y poner en valor las buenas prácticas que se dan en todos los lugares y que necesitaríamos que se compartiesen. Pero no estamos en esas, señorías, desgraciadamente. Estamos en otras. Desde la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, lejos de asumir su responsabilidad, la responsabilidad del cuidado de la población se ha asumido como una trinchera. La trinchera de oposición al Gobierno elegido por esta Cámara. En un desconocimiento, en primer lugar, del reconocimiento de lo básico, la soberanía popular, que es de donde emanan todos los poderes del Estado. Y yo lo recalco porque últimamente oigo mucho recitar artículos de la Constitución. Y, casualmente, siempre se les olvida esta parte. Siempre se olvida esta parte. Sinceramente, ¿cuál ha sido la actitud que ha habido desde la Comunidad de Madrid? Pues lo hemos visto en el debate del Estado de la región. ¿Cuál es la propuesta estrella que tiene la Comunidad de Madrid para afrontar esta situación? Básicamente, bajarle los impuestos a los ricos, medio punto en todos los tramos. Todo el mundo sabe que el tramo de arriba, pues, hombre, no es lo mismo cobrar 100.000 euros que 25.000 euros. Todo el mundo sabe que ese 0,5 y luego, además, sabe aquel que sabe lo que es un IRPF, pues sabe que en los diferentes… ese 0,5 de cada uno de los tramos, el tramo de arriba pilla todos los 0,5, ¿no? Políticas de bajada de impuestos a los que más tienen, a los que más tienen. ¿Políticas destinadas a qué? A nivel sanitario, al hormigón, al hormigón cuanto antes. Hacer un gran hospital, cuando lo que hacen falta no son ladrillos, sino manos. No hace falta hormigón, hacen falta manos y ahí es donde se tienen que centrar todos los esfuerzos, reforzando todos los mecanismos de salud pública. Yo, sinceramente, hay algunas veces que digo, bueno, oigo cosas y no sé cómo se pueden convertir en victorias o pretender vender como victorias los sonoros fracasos. Y la crónica del fracaso fue el hospital del IFEMA. Miren, si es un asedio, si ustedes viven un asedio, cuando se asedia el castillo y entendamos que el virus es aquel que asedia el castillo a la comunidad, que asedia hizo, fue dar el grito a aquellos que estaban en la primera línea, a los de la atención primaria, para que fueran al baluarte porque las murallas estaban sobrepasadas. Miren, ustedes tienen un problema. Aquellos que conciben la salud como un negocio, ustedes tienen un problema. Y el problema es que ustedes pensaron que la salud tenía que ver única y exclusivamente con la atención al paciente. La atención individualizada al paciente que pudiera terminar siendo externalizada a empresas privadas para que pudieran obtener beneficios, precisamente, bueno, como hacen las empresas parasitarias en este país, que es pescando peces en un cubo. Derivando y externalizando los servicios que son más caros y más ineficientes. Y eso debilita el sistema público de salud. Y eso debería hacernos reflexionar. Cuando se habla aquello de que hay que acabar con los mantras ideológicos, bueno, no sé, puede ser, sí, con los dogmas. Pero el dogma con el que hemos estado viviendo los últimos 25 años no los ha puesto aquellos a los que mencionan algunos de los partidos de esta Cámara. Precisamente, los dogmas con los que hemos vivido el proceso de destrucción y de desmantelamiento de los servicios públicos en este país se llama Milton Friedman y Von Hayek. Es hora de que guarden sus manuales y empiecen a mirar a la sociedad y empiecen a darse cuenta que una pandemia nos pone nuevamente enfrente del problema y es que esto es una enfermedad de carácter social, que no nos podemos curar individualmente, que tenemos que cuidar al conjunto de la población y que ese es el elemento central de salud pública. Y ahí es donde tenemos que centrar todos los esfuerzos. Rastreadores para poder saber cuáles son los contactos y poder establecer esos mecanismos de salud pública establecidos en una lógica comunitaria. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid son turquetes. Turquetes. Turquetes es el hecho de que se busquen cuáles son los contactos de las personas y se les pueda comunicar que han estado expuestas al riesgo para que puedan establecer medidas de prevención. ¿Turquetes? No, medidas de salud pública. Pero es que ustedes tienen un problema fundamental con el concepto de salud pública. Ese es el problema fundamental que tienen y tienen que revisárselo. Tienen que revisárselo porque si algo ha caído en esta pandemia ha sido precisamente ese concepto del darwinismo social, de que los fuertes pueden sobrevivir frente a los débiles, porque es necesario precisamente lo que hace esta pandemia es ponernos enfrente de una cuestión que ha puesto encima de la mesa desde hace tiempo el propio movimiento feminista que tampoco les gusta a las fuerzas reales. accionarias. Que es que la vida es vulnerable e interdependiente y que es necesario la construcción de mecanismos sociales para poder cuidarnos los unos a los otros. Y que eso no puede caer sobre las espaldas de lo privado porque eso al final acaba sobre las espaldas de las mujeres, sino que es necesario articular mecanismos públicos, reforzamiento de salud pública y fomento de la articulación también de lo comunitario. Y miren, nosotros y nosotras estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestro pueblo. Y estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestro pueblo porque todos los días nos da lecciones e intentamos aprender de él con prácticas que nos demuestran realmente qué es lo que significa la fraternidad y la sororidad en los momentos difíciles. Miren, cuando las cosas estaban difíciles y todo el mundo se tuvo que confinar, no una limitación de movimientos, confinarse en casa. En esos momentos había gente que tenía serias dificultades y en los barrios populares, en aquellos a los que a ustedes les gusta segregar, confinar y dificultar el acceso a las ayudas sociales. En esos barrios, en esos barrios, la gente empezó a constituir redes de apoyo mutuo para cuidarse, para demostrar precisamente cómo había que salir de esta situación. Y de esta situación había que salir dándose la mano y entendiendo que teníamos que salir todos juntos y todas juntas sin que quedara nadie atrás. Y yo le quiero agradecer a toda esa gente que ha dado lecciones a todas las administraciones públicas. Agradecérselo porque ellos y ellas están construyendo la nueva institucionalidad que nos hace falta, una institucionalidad que pone en el centro la vida y que además entiende que no es suficiente con que las administraciones públicas tengan que hacer políticas públicas. Y es cierto que ellos y ellas han suplido, en muchos casos, las deficiencias de la administración pública, sino que esto es un reto de país, que esto es un reto como pueblo y que entre todos y todas tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder salir de esta situación. Miren, cuando hay una situación como esta, una de las cuestiones clave como elemento fundamental de salud pública es proteger a la población. Y aquí aprobamos una medida que era el ingreso mínimo vital. ¿Y cuál fue el mecanismo de cooperación para poder garantizar la protección social a la población más vulnerable de Madrid, articulada desde la Comunidad de Madrid? Se lo voy a decir con una palabra. Sabotaje, 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 sabotaje con cartas de terror a la gente que no puede llenar la nevera diciéndoles que iban a retirarles la renta mínima de inserción, hubieran o no hubieran cobrado el ingreso mínimo vital. Eso es inaceptable desde el punto de vista democrático. Eso es inaceptable. Igual que les digo, es inaceptable que desde la Comunidad de Madrid se excluyeran a los perceptores del ingreso mínimo vital para poder acceder a los comedores escolares. Impresentable, impresentable. Miren, ataquen al Gobierno, ataquen al Gobierno sin decoro. No les den tregua al Gobierno, pero respeten a nuestro pueblo y respeten a la sanidad pública. Muchas gracias.